Música 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 Y ya se va a ir a ir a ir a ir Mira pues, ya te metí en el alza Te busco por toda la muerte Y nunca tú eres feliz Mátame, mi amor, si tú eres confundente Si a ti yo te lo digo Como aquí eres tú en mí Quiera Dios que encuentre un hombre en su vida Quiera de todo el cariño Que quizás tú no te vi Quiera Dios que encuentre un hombre en su vida Quiera de todo el cariño Que quizás tú no te vi Memoria de mi ser 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 ¡Gracias! ¡Gracias!